Hola queridos amigos, el día de hoy terminé de restaurar este Santoku que está hecho en Sanmai con un núcleo de Aogami 1 que estaba muy en serio muy grueso y ya se sentía terrible al momento de cortar ahora el grosor detrás del borde está a 0.25 milímetros, vemos que se ve muy lindo ese Sanmai y esto fue todo el acero que tuve que remover de él, ahora tengo que afilarlo ya como está muy delgado ahora si no quiero utilizar una piedra de grano 120 porque eso puede ser un poco peligroso hoy vamos a utilizar una piedra de grano 400 y luego una piedra de grano 2000 acá tenemos a la Sigma Select 2 400 y a una Sakura, ambas piedras japonesas y bueno empecemos a afilar, esto va a ser un afilado muy rápido bueno empecemos, aquí está la cámara y ahora voy a sacar un poco de partícula con esta piedra diamantada y esta sería más que suficiente y empecemos ¿por qué decidí adelgazar este cuchillo? en realidad nunca lo había desbastado o adelgazado y estaba cortando y se sentía muy muy difícil la penetración y dije bueno esto ya tiene que adelgazarse y en serio una vez que lo medí detrás del filo estaba 0.70 milímetros y dije uy eso está muy 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 grueso y así que por ese motivo tuve que hacerlo entonces ahora que ya está 0.25 y entre 0.25 y 0.30 utilicemos, ya se puede decir que está muy delgado entonces lo voy a afilar a 20 grados 45, 20 sería allí colocamos esos tres dedos aquí abajo y el índice por arriba y el pulgar al medio y empezamos y ahí, bueno ahora que está muy delgada la hoja es importante bueno yo podría crear el ángulo ya con una piedra de grano 120 pero no lo hago porque quiero mostrarles que para estos cuchillos que están ya muy adelgazados es preferible utilizar una piedra no tan abrasiva o sea no tan gruesa diría yo o no tan vasta ya que si uno en serio no tiene mucha experiencia con esas piedras puede malograr toda la hoja entonces vemos ya se siente la rebaba por el otro lado vamos a darle un poquito más y terminamos con esta piedra listo vemos que esa sigma 400 si come a cero lo bueno es que no malogramos nuestro nuestro borde lo importante siempre es mantener el ángulo y listo ahí tenemos rebaba también por la otra cara cuánto demoró eso minuto y medio creo o menos incluso voy a darle unas últimas pasadas afilar cuchillos entre 15 y 21 centímetros con una hoja de 15 o 21 centímetros es mucho más fácil que afilar hojas mucho más gruesas mucho más largas que como por ejemplo ese grito de 26,5 centímetros que afilé es un poquito más complicado vemos siempre utilizar toda la superficie de la piedra es muy importante y listo ya acabamos tenemos toda la rebaba que queríamos y ahora toca cambiar de piedra acabamos con nuestra sigma select voy a colocar esto aquí y ahora vamos a acabar nuestro afilado con esta sakura una piedra al agua creando 2000 también hacemos lo mismo que la otra un poco de partícula un poquito más de agua uy esa piedra se siente muy suave en serio que en serio una sensación de de afilado muy muy linda va que hermosa piedra en serio y por el otro lado buscamos sacar la rebaba con el 400 y también la y terminamos con esta de grano 2000 listo acabamos aquí vemos que ya tenemos el filo es un filo delgadito pero que resalta mucho con el con la sombra del sanmai uy esto si está filoso bueno vamos a quitarle un poco la si es que queda de rebaba algo ahí vamos a acabar listo acabamos ahora limpiemos la piedra esto sería todo el proceso ahora vamos a hacer una prueba de corte y veamos que tan filoso quedó bueno voy a cambiar el ángulo de la cámara bueno y ahora podemos limpiar nuestro cuchillo y hagamos la prueba de corte voy a dar unos pasos aquí en la tela y esto debería de ser más que suficiente bueno probemos yo siempre pruebo con el papel de cocina vamos a ver uy vean que calidad de corte en serio lo vuelvo a repetir y no quiero hacer mucho dar muchas vueltas en el asunto afilar desbastar o adelgazar un cuchillo de cocina es muy importante así se adquiere una mejor calidad de corte y menor retención de de corte fija como se dice este resistencia al corte en serio este filo quedó muy finito está muy delgadito me da pena en cierto modo porque esto tenía unos una decoración así de martillazos pero con este adelgazado que le di que era muy importante quedó mejor y eso fue todo en serio quedó muy afilado le damos otra prueba de corte que quedó no utilizo casi nada de fuerza para cortar lo hace por sí mismo en serio quedó muy bien afilado nuestro cuchillo incluso puede cortar así suave que lindo en serio me encanta quedó muy bonito ahora es mucho mejor y eso fue todo queridos amigos y ya si les gustó el video denle like comenten y suscríbanse eso me motiva a seguir haciendo más videos para ustedes bueno cuídense y vemos por última vez alzangmai chau